¡Bien! ¡Bien! Vamos a trabajar con un pique previo, que es una situación también de juego, que es matar el pique desde arriba hacia abajo, bien marcado el gesto. El trabajo va a consistir en un salto, noble salto, velocidad, carrera dorsal y ya sale a buscar matando el pique atacando. Fíjense que tengo los pinches prácticamente como si fuesen en forma de triángulo y hacia adelante, porque cuando sale el arquero gira, ya toma la posición para atacar. Punta de pie, rodilla, siempre está buscando atacando la pelota para cortar la trayectoria. No te tires para atrás. ¡Bien! ¡Bien! Seba, mientras mejor entren los aros con el pie que tiene que entrar, más siempre va a resolver la pelota. Fíjense en eso ustedes, fíjense en los pies, mientras mejor coordinen los aros y el pie, cuando empuje, llegamos siempre a la pelota. Fíjense en esas cosas ustedes. Bien, dale, 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 bien, dale, bien, dale. Bien. Bien, dale, dale, dale. Bien, sale el otro. Ahí va. ¿Qué podemos decir de mejorar? No pasa nada Todo centro hay que gritar ¿Por qué? Hay que gritar ¿Para qué? Para que nuestros compañeros nos defiendan Visión periférica, el arquero no trabaja solamente con mirando para allá Siempre tiene que mirar esto 360 o 180 Yo no puedo trabajar así El arquero no trabaja mirando para allá Nosotros decimos 45 grados Donde venga la jugada, 45 pines de aquel lado Donde está la pelota Por ejemplo Mi arquero se va a parar así No así Porque yo no sé lo que mira acá Es más importante hablar que mi defensor allá Lógico, más importante es el arco Pero yo tengo que ordenar mi jugador allá que cierre Dos, últimas dos Ajá Dale, son rápidas Dale Perdón Bien Bien ¡Cambio! 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 Mujoso. ¡Cambio! Gracias por ver el video.